Tenemos influencias ya de muchos países, de muchas culturas, y eso pues poco a poco está diluyendo la nuestra. Pero pues nos quedan testimonios como esto, que es algo bien valioso, que lo guardemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que se lo inculquemos a nuestros hijos, y pues que ellos en su medida pues vayan transmitiéndolo generación tras generación y a ver pues hasta cuánto lo podemos preservar y a su vez sentirnos afortunados porque a nosotros sí nos está tocando ver esto, esto que es nuestro México.